Así es mi querida nena, aquí estamos con Andrea Salinas que nos ha traído Lula Ula y no solamente para hacer esto, miren, 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 ya se me cayó el micrófono, no. Bueno, no solo para hacer esto, sino para hacer otro tipo de ejercicios, Andrea, así que bienvenida, tú nos cuentas. Gracias Verónica, bueno, muchas gracias por tenerme aquí esta mañana, Lula Ula es un súper ejercicio, es como una fusión fitness en la que trabajamos aeróbicos, trabajamos un poquito de estiramientos, con yoga, con pilates, fusionamos con danza, es completa, es divertida. No solo para la estatura entonces. No, es para todo el cuerpo, vamos a trabajar todo el cuerpo, flexibilidad, cardiovascular, es un excelente ejercicio. Es buenísimo, Andrea, entonces, a ver, tú dime la rutina que vamos a empezar para que usted en casa también aprenda y lo comience a hacer, este tipo de Ula no la había visto yo, es una Ula más pesada, ¿no? Sí, bueno, para este tipo de ejercicio usamos Ulas más grandes y pesados, que son diferentes a los que normalmente encontramos en las jugueterías, porque son para niños, muy pequeños, estos son Ulas para adultos, no, apropiados para el ejercicio. El primer ejercicio, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a empezar entonces una rutina, más o menos para enseñarle a las mamitas como trabajar en casa, en el que vamos un poquito a, primero a respirar, para soltar las preocupaciones y todos los quehaceres y concentrarnos en nuestro cuerpo y hacer un movimiento consciente. Y luego un ejercicio para un poquito ir calentando, estirando, trabajando focalizadamente, ¿sí? Entonces vamos a sentarnos primero en el piso. Dale. Sí. A ver, esto se nos ha ido para compartir el mal. Bueno, a compartir el mal, perfecto. Ok. Entonces, vamos a sentarnos adentro de nuestro Ula, así como para delimitar nuestro espacio, nosotros aquí dentro de nuestra burbujita y todo el mundo está afuera. Sí, exacto, vamos a respirar, podemos cerrar los ojos. Eso es respiración y concentración, ¿no? Sí, es un poquito para soltar, sí, viste, las mamás siempre estamos así con mil cosas encima. Sí, con el correcto. Ajá, entonces un poquito dejar todo eso afuera, porque cuando entrenamos es importante no movernos por movernos o hacer como movimientos porque sean mecánicos, sino que sean conscientes, que cada movimiento sea algo que lo estamos haciendo con una intención. En cuanto a la respiración, una serie de cuántas, exhalar, inhalar, ¿cuántas veces? Bueno, para esto depende de qué tan activa esté mi mente, ¿no? Perfecto. Pero podríamos decir unas 10 respiraciones profundas, inhalando y exhalamos. Exhalando, sí, para bajar las revoluciones, pero si estás muy, muy activa el día de hoy y tienes muchas cosas en la cabeza, puedes hacerlo las veces que tú consideres necesarias, ¿sí? Perfecto. Bueno, una vez que ya estamos en ese estado, vamos a inhalar y estirar hacia arriba. Y al exhalar, hacia un ladito, inhalo, vuelvo, exhalo y voy hacia la otra dirección, ¿sí? Siempre sintiendo mi cuerpo, estirando, haciendo que estos movimientos sean profundos y completos, ¿sí? En eso trabajamos cintura, inevitablemente, ¿no? Sí, estamos estirando, elongando un poquito. Ahora vamos a sentarnos y vamos a imaginar que estamos como clavando nuestros piecitos en la arena, dejando nuestras huellas. Entonces vamos a pisar firme y vamos a sostener el hula así, bien arriba, como justo debajo de las axilas. Ok. Sí. Inhalamos y al exhalar, como que me curvo un poquito para atrás, mis piecitos siguen presionándose en el piso, estoy clavando mis huellas. Entonces, y voy a inhalar y exhalo, giro, hago una torsión hacia un lado, inhalo, exhalo. Sí, es importante que el hula quede como siempre pegadito en mi espalda para que me haga como sillita y soporte, ¿no? Ah, sí. Si lo tengo así, puedo como caer un poquito, entonces me lo pego en mi espalda y lo uso como si fuera mi espaldar. Entonces, estamos en 30. Aquí estamos trabajando, Andrea. Exhalo. Aquí estamos trabajando el abdomen. Sí. Y también estamos haciendo un buen ejercicio para la postura, para sostener nuestra espalda recta. Al inhalar. Y exhalar. Inhalo. Y exhalo, haciendo una torsión completa hacia cada lado. Esto lo podemos también repetir 10 veces de cada lado. Perfecto. Sí. Bueno, listo, ahora nos vamos a ir para arriba. Ok. Y ahora sí, paraditas. Vamos a trabajar brazos. Vamos a empezar a calentar brazos. Perfecto. Entonces, inhalamos y ligeritas como una pluma vamos hacia arriba. Y ahora lo que estamos aquí arriba, ¿sí? Vamos a respirar. Y lo que vamos a hacer es como hacer una sensación de que queremos partir el hula, ¿sí? Como que empujamos hacia afuera. Ajá. Y empujo y hago esta presión. Tengo que sentir como mis brazos están trabajando, ¿no? Inhalo y ahora exhalo y giro hacia un costado y me sostengo ahí, en esta posición. Inhala y exhala. Así parece fácil, pero uno está trabajando. Los bracitos están activados, fuertes y llantando en calor. Las piernas tienen que estar estiradas o semiflexionadas. Podemos semiflexionar un poquitito las rodillas apenas y las piernas abiertas a la altura de las caderas, ¿no? Ok. Y ahora seguimos en esta postura y aquí empezamos a bajar, haciendo la misma presión hacia afuera y hacia arriba. Hacia afuera y hacia arriba. Estamos trabajando brazos, ¿sí? ¿Empiezas a sentir el calorcito? Sí, 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 ya. Hace rato. Sí. Y ahora vamos. Regreso al centro. También puedo hacer unas 10 repeticiones. Tomo aire, exhalo y voy hacia el otro lado. Sigo haciendo la misma presión hacia afuera, ¿no? Como esa intención de que quiero romper el Lula, ¿no? Y aguanta, Lula aguanta. Con fuerza. Mucha fuerza. Andrea, mientras hacemos este ejercicio, cuéntanos sobre el taller que tienes pronto y para que invites a todas las personas. Sí, claro. Vamos a hacer un taller. Iniciamos el sábado 12 de agosto. Van a hacer clases todos los días sábados en la Escuela de Danza en Aban, que queda en Balsamos Norte, número 207 y Víctor Emilio Estrada. Muy bien. ¿A dónde pueden llamar para comunicarse? Claro, pueden, tenemos en pantalla, pueden entrar a mi página en Instagram, ula.uladance. Ok. Ahí está la información, ahí está mi contacto, pueden reservar su cupo también porque, pues, tenemos un espacio limitado. Pero es una buena oportunidad para aprender esto, ¿no? Porque hacemos estos ejercicios de calentamiento, pero luego empezamos a hacer el baile, ¿no? Que eso es lo más rico y lo más rico. ¿Sabes qué es divertido? Nunca había hecho eso y me encantó, Andrea. La verdad es que es una forma diferente de hacer ejercicio. Si usted no hace ejercicio, le da pereza, no sabe cuándo empezar ni cómo, yo creo que esta puede ser una muy buena opción. Gracias por acompañarnos y enseñarnos una nueva forma de utilizar el lula. ¿Te gustó, nena? Excelente.